Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ya no hay nada, Ciro. Ya lo único que queda son unos cables que, a ver si abre la toma de televisión, unos cables que permiten el paso de la energía, pero pues es una línea que todavía no sabemos cuándo va a funcionar. Y no me refiero a este tramo, porque probablemente este tramo, en los avances que hemos visto, a lo mejor nunca vuelve a funcionar. Me refiero al tramo subterráneo, de plano lo echaron para la semana que viene, a ver cuándo vuelven a abrirlo. Pero así, así la imagen en este momento. Allá en la sesión. Qué cosa, mañana se cumple un mes de esa tragedia, de ese desastre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.